Sí, así es, porque se habló con el gobernador. ¿Se acuerdan que aquí mencionamos que había dos criterios? Uno acerca de que aplicaba para todos, que no se repartieran los libros, que ese era un criterio que se tenía en la dirección jurídica del gobierno del Estado de México. Y el otro criterio era el de los abogados de la Secretaría de Educación Pública, de que sólo podía aplicarse para los que habían solicitado el amparo, 20 personas o familias. Entonces, hubo una reunión ayer y se llegó al acuerdo de que se entregaran los textos. Y el gobernador del Estado de México estuvo de acuerdo, como otros gobernadores. Sí, ellos mismos fueron expresando de que iban a entregarlos. Pero yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros, que no se deje la gente como sucedió, que no se deje manipular, porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política, no les funcionó. Fallaron, fracasaron, porque ya es otro pueblo. Entonces, imagínense, empiezan diciendo que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros. Falso, no pudieron demostrarlo, porque no hay nada que lleve a ese propósito. Sí, al humanismo, desde luego, y a la ciencia. Entonces, muy pendenciosos quisieron espantar con eso. No les funcionó, porque no es nada más de gritar. Es que se tiene que argumentar. No es descalificar, es presentar pruebas. Y mucho menos arrancar hojas, como lo propuso el presidente del PAN. Y quemar libros. Pero bueno, vivimos en un país libre. Y que sigan su camino los retrógradas, los fachos. Hasta los progres, buena ondita. Como no pudieron demostrar que era inyectar el virus del comunismo, se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual. También muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes. ¿Cómo no vamos a tener información? Son cosas fundamentales. Hay que informar y hay que respetar.